Hablando del acto quirúrgico como tal, la técnica va a influir mucho en el buen tratamiento de los tejidos. Entonces, en la medida de que los tejidos se traten de la mejor manera, pues van a haber menos lesiones vasculares y de esa manera se puede garantizar un mayor flujo a los tejidos. Para eso usamos cada vez más el bisturifrío. Aquí de pronto voy a hablar un poquito de técnicas, cortes lo más lineales posibles, usar el electrocauterio que es el aparato que se usa para que los vasos no sangren mucho a la menor temperatura posible y de esa manera nosotros dar un buen trato del tejido, mantener muy bien irrigados los tejidos. Para eso el anestesiólogo nos va a ayudar a tener presiones no muy bajitas, porque si son muy bajitas va a llegar menos cantidad de flujo. Se recomienda no bajar más del 20% la presión arterial con la cual se ingresó a cirugía. Para de esa manera esos tejidos siempre estar irrigados, por eso ahí debe de haber un muy buen equipo, personas que estén capacitadas y anestesiólogos en el tratamiento o en este tipo de cirugías, ya que cada detalle va a influir en la bulemia, en la perfusión que van a tener esos tejidos distales. Si de pronto la presión intenta bajarse un poco, hay algunos medicamentos que nos ayudan a aumentar la presión de los tejidos en la región distal, lo cual el anestesiólogo va a estar muy pendiente durante la cirugía. De la misma manera la temperatura que tiene el paciente, recordemos que los quirófanos se mantienen alrededor de 15-16 grados centígrados y si no tenemos la paciente bien abrigada y hay unas mantas térmicas que nos ayudan a mantener el calor, eso puede repercutir, ya que un tejido muy frío es un tejido donde los vasos están muy contraídos y de esa manera van a hacer que llegue menos flujo sanguíneo a la parte distal o al lugar donde nosotros estamos realizando la cirugía. Entonces están midiendo la temperatura de glúteo para garantizar el flujo en esa región porque el flujo arterial en esos momentos es crítico, ya que puede repercutir en una necrosis más adelante. Entonces todos estos detalles, el calor, la temperatura, el volumen de líquido, el tratamiento de los tejidos y antes de cerrar la piel nosotros estamos usando unos productos que ayudan a que las venas y las arterias estén un poco más dilatadas y de esa manera se pueda iniciar rápidamente el proceso de cicatrización. En la herida algunos, por ejemplo yo uso más el sulfato de magnesio porque se ha comprobado que es un bloqueador de los canales del calcio y dilata un poco más las arterias y las venas de tal manera que haya un poco más de flujo sanguíneo en la parte distal o se pueden usar anestésicos como la lidocaína o la heparina diluida ya que son cosas muy técnicas pero todo eso nos va a ayudar a que haya un cierre y un afrontamiento de esos pequeños vasos y del tejido mucho más rápido posible para que haya una muy buena cicatrización. También hoy en día estamos usando plasma rico en plaquetas en esas regiones que aceleran el proceso de cicatrización y no solamente hace que haya un flujo más rápido sino que también disminuye lo que es el seroma y la decencia y también la infección o sea que cumple varias características. Si a pesar de todo esto que se hizo, lamentablemente la paciente tuvo un evento adverso y tuvo una necrosis, eso va a necesitar un tratamiento el cual vamos a hablar en el próximo capítulo. Recuerde suscribirse a nuestro canal para que les llegue información de todo lo que estamos sacando y los contenidos valiosos para una buena preparación o para entender un poco más sobre los biopolímeros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.